Hola chicos, aquí Alejandro Yuste con la noticia de Disney Infinity 2.0. El multijugador online sigue funcionando para Disney Infinity 2.0, así que empecemos. Los seguidores de Disney Infinity se cerró hace muchos años, pero el multijugador online sigue funcionando para las consolas de Disney Infinity 2.0. Para jugar online no necesitas una cuenta Disney. Estos son los pasos para jugar online. Primer paso, accede en el menú de pausa. Segundo paso, accede al modo online multijugador. Tercer paso, invita a tus amigos. Y cuarto paso, jugar online con sus amigos. Las funciones de Disney Infinity 2.0 en línea siguen existen. Si te ha gustado este vídeo, si queréis darle like, comentar y suscribirte para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.